En el día de hoy acaban de salir los nuevos autos que se venden para la próxima temporada y comenzamos con el Porsche 911 Carrera RS 3.8 que bueno, en cuestión de estadísticas, el auto no es tan destacable es un auto bastante común de clase D que lo podríamos comparar con el DC Tensee, con el Lotus Elise Spring que estos dos autos son literalmente gratis y este Porsche 911 lo tienes que conseguir con el pase de leyenda así que en mi opinión el auto no vale la pena que lo compren por pase de temporada a menos de que ese pase de temporada tenga algo que a ti te interese pero si solamente lo quieres por este auto realmente no lo vas a utilizar tanto en el multijugador si acaso una carrera y con eso ya subes a Liga de Plata pero velocidad máxima 296.9, aceleración de 70, manejo de 65 y nitro de 35 vaya manejo que va a tener este auto y la eficiencia de nitro, vaya horrible eficiencia de nitro de este auto y pasemos con el siguiente auto que también es de clase D que sería este Aston Martin Vintage V12 2022 que la verdad este auto yo pensaba que iba a estar en clase B así como en la versión china pero al parecer no, este va a ser un clase D el cual lo vas a poder conseguir en su Grand Prix que sería el segundo Grand Prix que se viene para la siguiente temporada pero bueno, velocidad máxima 331, aceleración 75, manejo 39 y nitro 42 uuuh, vaya manejo que va a tener este Aston Martin va a ser bastante complicado pero este auto lo podríamos comparar con el TVR Griffin pero al parecer el TVR Griffin sigue siendo el mejor en velocidad máxima de clase D porque el TVR Griffin creo que llega a 338 más o menos así que este Aston Martin Vintage se queda en segundo lugar en cuestión de velocidad máxima para clase D pero si lo comparamos con la versión china vaya, la versión china sigue siendo muchísimo mejor porque la versión china tiene una velocidad máxima de 343 es muchísimo mejor aceleración 79 que igual un poquito mejor pero el manejo 88 este auto en la versión china es una cucaracha completamente y una eficiencia de nitro de 79 vaya que en la versión china sí consintieron muy bien este auto, la verdad y pasemos con el siguiente auto que la verdad no me esperaba que fuera de clase C pero estamos hablando de este de Tomaso P900 que yo pensaba que iba a ser un auto de clase S pero no, al parecer va a ser un auto de clase C el cual se va a poder conseguir en un Car Hunt así que eso es bastante bueno va a ser un auto relativamente sencillo de conseguir porque también tenemos que esperar hasta que salga esa casa de coches para ver qué tan bueno es el drop pero bueno, estadísticas velocidad máxima 335.2 es bastante buena esa velocidad máxima aceleración de 81.32 manejo 60.44 y nitro 59.52 el auto al parecer va a ser bastante bueno para el multijugador velocidad máxima bastante destacable la aceleración bastante buena en mi opinión el manejo, ok nomás tendríamos que checar qué tan bueno es ese radio de giro porque también tenemos que checar eso a detalle y la eficiencia de nitro se puede decir que es normalito, ¿no? pero pasando con el siguiente auto que sería uno de clase B que la verdad yo no me esperaba que fuera de clase B es el Lamborghini SC63 que este auto yo pensaba que iba a ser un clase D pero no, al parecer va a ser un clase B y vaya clase B que va a ser este Lamborghini que bueno, velocidad máxima 353.8 una velocidad máxima bastante buena para este Lamborghini aceleración de 85.38 vaya aceleración tan puerca que va a tener este Lamborghini manejo de 70.15 vaya manejo que va a tener este auto y la eficiencia de nitro de 56.43 bueno, ok la eficiencia de nitro con el Shotway tal vez no te dure tanto pero por lo menos te va a ayudar a recuperar velocidad máxima gracias a esa aceleración que tiene este auto que este auto lo vamos a poder conseguir en su Grand Prix que este va a ser el primer Grand Prix que se viene para la siguiente temporada así que mucha gente va a querer conseguir este auto este es un auto bastante recomendable que la verdad chicos yo les digo consiganlo este realmente vale muchísimo la pena para el multijugador vean esas estadísticas tan puercas que va a tener y lo bueno que es un auto de 5 estrellas así que por esa parte está bastante bien porque perfectamente pudieron haber metido este Lamborghini como un auto de 6 estrellas pero que bueno que no lo hicieron porque 6 estrellas creo que ya es demasiado pero 5 estrellas ok está bastante bien me gusta bastante este auto el diseño se ve hermoso me encanta como se ve este Lamborghini SC63 bastante recomendable y siguiendo avanzando con el siguiente auto que pasamos con un clase A que sería el FV Frangivato Asfani que este auto realmente su diseño no me gusta para nada es un diseño como decirlo tipo futurista entre comillas la verdad el diseño no me gusta para nada es horrible yo prefiero los autos clásicos porque esto vaya que es horrible no me gusta para nada este auto pero las estadísticas si están bastante buenas que bueno velocidad máxima 373.9 aceleración de 82.3 que eso está bastante bien manejo de 69.13 y una eficiencia de nitro de 67.63 la verdad velocidad máxima aceleración y manejo son bastante buenos bueno si acaso el manejo si tendríamos que checarlo igual un poquito su radio de giro pero la aceleración y velocidad máxima pueden ser los apartados bastante fuertes que va a tener este Asfani que bueno este auto va a ser el primer evento especial que se venga para la siguiente temporada así que también no sé cuáles son los autos requeridos que necesitaremos para este evento especial pero te aseguro no van a ser autos fáciles de conseguir y ya para terminar con esta lista estamos con el Sembo Aurora Tour que este auto es hermoso vean ese diseño me encanta este auto me gustaría tener este auto en Asphalt 9 pero lamentablemente no lo voy a tener que bueno este es un auto de clase S que velocidad máxima 467.5 velocidad máxima está bastante buena aceleración de 81.73 ok la aceleración está bastante buena manejo de 56.53 bueno debe de tener algo malo este auto porque tampoco no puede ser tan perfecto pero la eficiencia de nitro 42 vean esa eficiencia de nitro vaya eficiencia de nitro va a tener este Sembo Aurora pero les digo el diseño sigue siendo bastante hermoso me encanta este diseño se ve increíble pero también no sé qué autos son los requeridos que necesitaremos para ese evento especial que va a ser para la segunda parte de esta temporada o el segundo evento especial porque todavía no sé si este va a tener segunda parte pero este va a ser el segundo evento especial que se venga para la siguiente temporada así que bueno chicos ustedes qué opinan sobre estos autos la verdad en mi opinión el Lamborghini Essenza es el auto que 100% vale la pena también el Detomaso P900 también vale bastante la pena son autos que sí vas a utilizar bastante en el multijugador si acaso el Aston Martin Vintage en series Ghost Sleepstream te va a venir bastante bien conseguirlo pero el 2BR Griffin sigue siendo el top 1 y eso que sigue siendo de planos raros porque el 2BR Griffin es de planos raros y este son planos épicos así que es una diferencia enorme el 2BR Griffin ya ha habido varias oportunidades de conseguirlo y este lo bueno que va a ser de Grand Prix pero bueno chicos hasta aquí la dejaríamos por hoy espero que les haya gustado el video si dan like comentar compartir que siempre se agradece suscribirse al canal si es que no están suscritos activando la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando yo suba el próximo video y recordar de que tenemos el grupo de WhatsApp link aquí abajo en la descripción y también séganme por Instagram chicos por favor también el link está aquí abajo en la descripción así que bueno ya sin nada más que decir yo me despido yo soy Brian171 y nos estaríamos viendo en el próximo video adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!